FANTOCHE Yo no conocía tan mágica sensación Disco nuevo MIMS PEDRO PEREA La cumbre Sé que te amo Sé que te amo FANTOCHE Quiero que sepas que te amo Escúchame amor Rosa Hasta el Bronx New York De parte de tu amor Publicidades Emanuel En New Jersey Rosa Que todo mundo surga su niña FANTOCHE Yo no conocía Queremos decirle a la gente Que está en la parte de afuera Del evento ya es completamente gratis Nada más vamos a pedirles un favor No meter bebidas afuera Vamos a consumir aquí adentro PON ATENCIÓN LLEGÓ LA RANZA LOCA VACERITOS LOCOS 22 LLGÓ MI COMPADRE ELEJANDRO PABLO PABLO JAXI FRANCISCO Llegaron los malditos, los más hermosos, traviesos, 1142, en Cuchapa, aquí para la bella, mi niño. Esta noche, lágrimas, Chivo, hermanos Francisco, para Coca, el Chiepe de Pequeneguerra, Príncipe, el Cuervo, yo no conocía tan mágica sensación. Bueno, las señores, los nerviosos, un tres, otra vez, para el güero, el gorro, el toquio. Sé que te amo. ¡Niños malos! Pimps, Pedro Pérez, la cunga, la cunga, la cunga, sabroso. Pimps, Pedro Pérez, la cunga, la cunga, la cunga, la cunga, en mi cuello, en mi mano, en mi plagazo, angelitos, manos, siempre representamos. Esta noche, el payaso, Pimps, Pedro Pérez, la drogadicto, la gran raza loca. Porque estamos en un pueblo, un pueblo lindo, patiguero. Hoy venimos a representar el ambiente de su niño. Juan y los 27 raza roja Echense El Gasparín, Gorda, Tresa, Poyacín El Emaile El Gordo Y poco a poco yo Te fui adorando Sicarios Locos Pantera Mi compa Diego Pantoche A Dios le pedí una rosa Me dio un jardín Le pedí un árbol Me dio un bosque Le pedí un motivo para vivir Me dio tu nombre Caspersita Esta noche tu niño grafitti Amor sustravese La Pantoche Chicanos Mis pedro periós Pato Chanson La Pantoche Sé que te amo Vende el cielo Un nariz en la tierra se deshizo Somos travieso lo mejor que Dios hizo La Pantoche Es Caile Para Scrapi El Fuiador El Chamaco Fuero Chata El Terry El Terry Mis Pedro Pereira La Pantoche La Pantoche La Pantoche Sé que te amo Esta noche Esta noche Chicano loco Mis pedro periós La Pantoche La Pantoche La Pantoche La Pantoche Presumo una rosa Presumo a la mujer más hermosa Respiro yo Esta noche Josefina Títeres Mis Pedro Pereira Amor amor La Pantoche La Pantoche Es el aire que La Pantoche La Pantoche Te fui adorando Poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú Esta noche El Terry Mis Pedro Pereira La Pantoche La Pantoche Si escuchas un plomazo No te vayas a saltar Y poco a poco yo Llegaron a Escuadrón Aranzaloca Te vinimos a apoyar El maldito barrio La quesita pandillera De la Pantoche Te conviene a apoyar La Pantoche El Chacizino La Pantoche La Pantoche La Pantoche La Pantoche Raza loca Ayuxinapa Agarritos malos Murach 42 El del Cereguil El belloso nogadito El Vigriño Chigano Chicano loco Luis Pedro Pereira Barrio Centro La Pantoche La Pantoche El Vago El vago La cumbre La cumbre La cumbre 1, 2 y 3 Larga iniciación Y goza con el Saño nueva De Cristian De regreso otra vez Esta noche ruta Romerito El graffiti Escato de Cercito Asperas Mari y Güerito Mari vete El Cholito Mix Pedro Perea La cumbre La cumbre Pero es mi vida Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Eres mi sol Y eres el aire que Llegaron chicanos locos Güero y ojo Y van En sución Para mosquies hay allí El pequeño guachito Tommy Dogger Patochazo Que se adorando Disco nuevo Mips Mips Pedro Perea Chicanos Los malditos chicanos Logos patochazos Escuadrón raza loca Pelatoso Llegó el Vicarrey y el Moco Grappiteros bufineco El famoso papay Llegó el sueño niño Sé que te amo Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Llegaron los zureños Trece, Trece, Camino, Yudio Reggae Zureñito Respiro yo Patuchazo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Muchos dicen que nos van a desaparecer Respiro Los chicanos no pasan Vamos a crecer y crecer El chamito Yogi Sucio Lágrimas pequeños El muero Boquique, Robert Pico Chicamito Fafantoche Venga Está al revés Güey Y poco a poco Yo Chicano Te fiero Patuchazo A mis patocheros Escuadrón Fantoche Fantoche Aquelitos manos Frente de la raza loca Y mi corazón El chicanos Para payasos Drogadictos De sueño Yo sí Para ti Sentimiento Mi flaquita Elisabeth En Zapotitlán Laguna Porque Chepetame Somos El barrio que rifa Toda la trece raza loca Paguachito Pablito Smiley Títery Y goza con el sentimiento De Cristian Espinosa El Prince Boy Porque la virgen nos va a nacer Eres Sacudita nos vio crecer Somos y serimos los menos Padrón de su organización Escuadrón de Saloga El famoso pandillero La que chino Para sí mamá china Todo eso gris El choque Fantoche Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Y eres Los famosos chicanos locos El vago El barrio centro Y poco a poco Yo Te estoy adorando Organización Los chicanos locos El clavito Mojiqui Para Cuero Yoki El grogni Para Jonah Yoka El gasperoso Me encanta Toma dice Y poco a poco Venimos llegamos Ya nos reportamos Papis de Papis Malditos Son ellos 13 Nos reportamos El Cholito Yoki Pinte chican Vengo a su grafiti Lados Y mi corazón De lado a lado Esquina a esquina Escuadrón de raza loca A tu cabina Pachequito El pitufo El cuadroncito Chorriza La contra La contra Patochazo De la contra Patochazo Llegó la su trece El señor Jogger Patoche Chorrito Quiero El chicano Títer El rey del dados Grappity El chacagas Patochazo De parte de publicidades Esa canción para Ana Patoche De Tupín Alejandro Hasta el crucero Y te amo Fafantoche